¿Qué tal? Muchas gracias, un placer de verdad estar con ustedes nuevamente. Seguimos con la nubosidad variable en el país. Llegó un sistema frontal a la región norte, noreste y con él también el descenso a la temperatura, además de la nubosidad y la lluvia que ya se presenta en esta zona. No hablamos de lluvia intensa, pero sí de la llovizna que está ahí generando humedad y por lo tanto también la sensación térmica es menor. También en la parte del occidente se mantiene el cielo medio nublado hacia la parte centro de la República. En el noroeste el cielo medio nublado. En las siguientes 48 horas seguiremos con la nubosidad y la lluvia en puntos del norte del noreste, parte del occidente centro y sur de la República Mexicana, mientras que el sureste nuevamente con cielo soleado. 26 grados en la Ciudad de México. Lluvia ocasional durante la tarde, noche no se descarta, aunque importante periodo de sol se espera durante mediodía. Cielo medio nublado, esperando para el día de mañana algún chubasco y tormenta eléctrica también. Mínima de 13, sube a los 24 grados. También para sábado y domingo, mínimas de 13, sube a los 23 grados. Nublado variable, la posibilidad de algo de lluvia no la descartamos. 20 grados para Monterrey, nublado con lluvia de manera ocasional. Nublado variable con lluvia para este viernes. 17 de mínima sube a los 25 grados centígrados. El sábado, nublado con una mínima de 17 grados por la tarde o noche. A medida que llega nuevamente otro sistema frontal, 24 grados la máxima. Y el domingo completamente nublado con la lluvia latente también. Mínima de 15 nada más. Se queda en los 20 grados el valor máximo. Pero les recuerdo, la sensación térmica es menor debido a que se espera húmeda. 28 grados en Guadalajara, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. También se extiende esto para este viernes, 16 de mínima sube a los 28. Y el cielo soleado para sábado y domingo seguimos con 28 a 27 grados de máximas. Y mañanas moderadamente frías o frescas. Hacia el centro del país soleado en Querétaro y Tlaxcala. Lluvia para Cuernavaca, para Morelia y Oaxaca. También algunos chubascos para Siguatanejo, Acapulco y Huatulco. Y las temperaturas oscilan desde los 25 hasta los 33 grados centígrados. Desde el centro hasta la parte sur. 29 grados para León, parcialmente soleado. Mañana mínima de 13, sube a 28. Medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica que se extiende para el siguiente sábado. 26 grados en Puebla. Lluvia de manera ocasional hoy. Y sigue así para viernes y sábado. 12 a 11 las mínimas sube a los 25 o 24 grados centígrados. 22 para Toluca, parcialmente soleado con algo de lluvia ocasional. Viernes y sábado 11 a 10 las mínimas sube a los 21 grados centígrados. Medio nublado con la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. 23 grados en Pachuca, parcialmente soleado con lluvia ocasional. Medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Para viernes y sábado 11 de mínimas, 22 grados centígrados. Los valores que se esperan como máximos. Vamos a echarle un vistazo ahora al noreste mexicano. Nos seguimos con el cielo completamente nublado, con lluvia y tormentas eléctricas en algunos puntos, en el caso de Reynosa, debido a la llegada del sistema frontal. Sobre todo lo que se ha experimentado es el descenso, la temperatura entre los 16 y los 22 grados. Las mínimas máximas alrededor de los 23 a los 29 grados centígrados. Medio nublado con algunos chubascos, sobre todo lluvia en Saltillo, en San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. En Acuña, Piedras Negras y Monclova, medio nublado y valores que están mínimas de 12 a 15 grados. Sube alrededor de los 22, 21 grados para la parte norte y se mantiene muy estable también hacia la parte del altiplano. 27 grados en Tijuana, soleado, soleado viernes y sábado. No hay cambio en la temperatura. 24 grados en Ciudad Juárez y cielo soleado, mínima de 12. Sube los 24 grados este viernes, se extiende así para el sábado. Mínima de 7, sube los 20 grados centígrados. 26 para Torreón, parcialmente soleado. Esperamos se mantenga así este viernes. Y el sábado ya puede aparecer algo de lluvia, mínima de 17, sube los 25 grados. 24 para Chihuahua, cielo soleado, esperando que se mantenga también la mañana fría en los 8 grados. Para este viernes sube los 25, medio nublado a soleado. Soleado el sábado, 9 con 23. No hay cambio en cuanto a la temperatura se refiere ni en la atmósfera. Cielo soleado en gran parte del noroeste. 25 grados en Mexicali, 22 con 32 en La Paz y en Los Cabos. Igualmente en Hermosillo, en Ciudad Obregón y en Los Mochis. Igualmente en Mazatlán, también 23 de mínima, 32 la máxima. En el litoral del Golfo de México, nublado variable y lluvia en Poza Rica y Jalapa. También en Villahermosa, entre los 26 y 33 grados las máximas. Mérida soleado con 34 grados, igualmente en Cancún con 33 grados centígrados. Es el pronóstico, que tenga un excelente día. Cuídese mucho, pásenla muy bien.